Con el fin de detener la segunda ola y luego del tercer día consecutivo con más de 30.000 contagios por coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunció una serie de medidas para los próximos días. En las zonas de alerta epidemiológica, como el AMBA, se implementará un cierre estricto de actividades y circulación desde este sábado 22 hasta el domingo 30 de mayo. De esta manera, la medida durará nueve días y sólo involucrará tres días hábiles. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales y los comercios con envío a domicilio y para llevar. Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta hoy. Además, se dispuso que el fin de semana del 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. Además, Alberto Fernández anunció medidas de apoyo económico adicionales para ayudar a los sectores más afectados con la ampliación de los programas de recuperación productiva, potenciar trabajo, tarjeta alimentar, asignación universal por hijo y asignaciones familiares, entre otros.